Sí, muy buenos días mis paisanos Vamos a hacer un nuevo video Con la travesía del libramiento sur Mis paisanos Que es hasta el final del video mis paisanos Espero que les guste este recorrido que les voy a hacer Con el libramiento sur Ahorita pues ya se ha modernizado Lo que es el libramiento sur mis paisanos Vamos a ver la obra con gran tecnología Que se ha mantenido ahorita en la actualidad En nuestro libramiento sur mis paisanos Vamos a ver ahorita como está en la actualidad el libramiento sur Haz unas modificaciones a mejor a mis paisanos Pues ahorita vamos a iniciar precisamente Con un paso de nivel a la altura de la 11 poniente Es uno de los más modernos ahorita del libramiento sur Una obra que fue realizada por el licenciado Rutilio Escandón Cadenas En este periodo que está como gobernador mis paisanos Es aquí precisamente mis paisanos Una obra de punta mis paisanos Una obra que regresará a los capitalinos Muchísimos mis paisanos En la economía Y en el tránsito vehicular Es una obra con una longitud de 800 metros Mis paisanos Con una inversión Más o menos de unos 170 millones de pesitos Mis paisanos Es una obra que realmente nos beneficia a nosotros Como los chajanetos Para tener una mejor vialidad Una circulación más rápida mis paisanos Aquí vamos a la altura de la octava poniente sur mis paisanos Aquí vamos sobre el libramiento sur coniente mi paisano Le vamos a hacer un recorrido Para que más o menos ubiquen Por donde andamos mis paisanos Aquí andamos por los delfines La marisquería Los delfines Mis paisanos Aquí vamos Haciéndoles el recorrido mis paisanos Espero que Y vean como está en la actualidad Nuestro libramiento sur Mis paisanos Aquí en la capital Contamos Con dos libramientos Uno es el libramiento norte Y el otro es el libramiento sur mis paisanos Así que Sobre los libramientos Pues ahorita han tenido Ciertas mejoras En cuanto a Pasos de niveles mis paisanos Ahorita ya vamos llegando A la altura de De lo que es La calle central sur A esa altura vamos mis paisanos A la altura de Potrero Mirador O ya sea la La popular mis paisanos Para que se ubiquen Y tengan una mejor referencia Por donde andamos mis paisanos Que tengan muy buenos días mis paisanos Donde estén Que Dios me los bendiga Y que siempre Que siempre pues Que estemos Bien mis paisanos Cuídense En donde estén Saludos aquí de Taxi Block y Aventuras Aquí ya vamos Llegando al otro Paso de nivel Que también Está en el libramiento sur Mis paisanos En el libramiento sur Este otro paso de nivel Que también Está a la altura de De carretera Villaflores Mis paisanos Este fue uno de los primeros Que fue realizado En este libramiento Mis paisanos Está habiendo muchas mejoras En los libramientos Mis paisanos Ahorita Previsamente Sobre el lado oriente A la altura de Mónaco Vamos a tener otro Paso de nivel Mis paisanos Ahorita les voy a dar Una Un recorrido Hasta ahí mis paisanos Para que vean A qué altura Va a quedar el otro Paso de nivel Mis paisanos Ya pues Me va a mejorar Todo mis paisanos Aquí para los capitalinos Que vamos a tener Una Un mejor Vía De tránsito La circulación Más rápido Para los que Vengan Y se quieran Este Anechar Algunas Colonias Pues ya Va a ser más Más rápido Mis paisanos Para los que van De paso De igual forma Es una vía Más rápida La que se va a tener Aquí mis paisanos En el libramiento sur Sí Vamos a ir Ya eliminando Un poco Ahora sí El tráfico Con el libramiento Y sus pasos De nivel Mis paisanos Pues va a ser Una vía Bastante rápida A los que Transitamos Por acá Mis paisanos Aquí vamos Aquí vamos a la altura De Cerro Hueco La antigua Entrada Del zoológico Mis paisanos Sí Aquí a la derecha Pues tenemos El zoológico El ZOMAP Así es Mis paisanos Para que tengan Una mejor ubicación Donde vamos Y ahorita ya vamos Los lados Sur Oriente Mis paisanos Aquí vamos Mis paisa Aquí ya vamos A la altura De la nueva Entrada De la El zoológico Aquí a la derecha Mis paisa Aquí es la nueva Entrada También el zoológico Tuvo algunas Modificaciones Mis paisanos Vamos a seguir Dándole a conocer Bueno mis paisa Hasta aquí vamos A dejar El recorrido Del libramiento Sur Oriente Porque hasta aquí Ya no nos dan Paso para seguir Vamos a ir Del otro lado Para darle El recorrido Final Vamos a dar Culminación Del otro lado Mis paisanos Sobre el libramiento Sur Líganos mis paisanos Pues vamos a hacer En sentido De oriente A poniente Mis paisanos Vamos a proseguir El recorrido Del libramiento Sur Poniente Ahorita sería Sur Oriente Mis paisano Aquí ya vamos De oriente A poniente Ahora si En sentido Opuesto Mis paisanos Para que se den Una idea Cómo viene La obra De la Paso de nivel Lado oriente Aquí pues ya Ya no pudimos Hacerle recorrido Completo De De poniente Oriente Porque se termina Precisamente Ahí donde les indicábamos A la altura De los trabajadores Mis paisanos Aquí ya pues Estamos Ya Del otro lado Del libramiento Aquí estamos A la altura De la farmacia Guadalajara Mis paisano Es decir A la altura De la tienda Amiga Donde anteriormente Donde anteriormente Era Mayoreo de Vibres Mis paisanos Para que se ubiquen Aquellos que ya no vieron El cambio De la tienda Vibres De mayoreo Ahorita es Tienda Aquí está Mis paisanos Aquí ya Terminamos El recorrido De Libramiento Sur Así que Mis paisanos Con este Bonito Libramiento Sur Terminamos Nuestro video Mis paisanos Si les gustó Denle like Comenten Compartan Para el crecimiento De nuestro video Mis paisanos Taxi, blog Y aventuras Suscríbanse Mis paisanos Suscríbanse Eso nos ayuda A nosotros Mis paisanos Para poder seguir Adelante Con nuestros videos Cuídense Mis paisanos Donde estén Que Dios me lo bendiga Bye